Y sí, seguimos con los estrenos, pero nos quedaban pendientes los tres internacionales y el primero de ellos tiene uno de los actores preferidos del compañero Puertas, Rowan Atkinson, sí, más conocido como Mr. Beam, que aquí interpreta Johnny English, en este caso recargado, claro que habla, es la segunda parte de una saga que comenzó donde hace las veces de una especie de James Bond, nada más que le sale todo al revés, o sea, él no es ni seductor, ni talentoso, ni creativo, es un salame pero muy simpático y que de alguna manera resuelve los casos. La profecía del 11 del 11 del 11, si está en su casa y dice que es esta tontería, bueno, tiene razón, es exactamente eso. En este caso hay un escritor atribulado ante la pérdida de su mujer y su hijo, además ateo, y que va a visitar a Barcelona a su padre y a su hermano que es pastor y va a ver un montón de cosas que implican con la religión, con el oscurantismo, en realidad aburridísima. La piel que habito, no, a mí sí queda afuera en esta película, La piel que habito, nueva película de Almodóvar, que tiene como protagonista casi absoluto a Antonio Banderas, él es un médico, un cirujano plástico, que también después de una pérdida decide tomar cartas en el asunto o tomar el bisturí y transformar gente. Una especie de Frankenstein moderno, buena actuación de Elena Anaya también y de Marisa Paredes, para una película que, por cierto, a mi criterio, está lejos de ser de las mejores de Almodóvar, aunque se puede ver. ¡Gracias!